Dios me bendiga a cada uno de ustedes por hacer presencia esta tarde, espero que se la estén pasando bien antes de todo les voy a contar un chistecito porque los guatemaltecos somos gente alegre y aquí estoy viendo que no están aplaudiendo mucho, así que hay que entrarle con ganas yo sé que se comieron sus buenos tamales para agarrar fuerza en una ocasión llega un señor a una casa, toca la puerta y sale un niño y dice buenas tardes disculpa, se encuentra tu padre, dice no mi papá salió con su novio, dije tu padre si señor mi papá es homosexual, tiene algún problema con eso, no, 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 no es ningún problema pero entonces dile a tu abuelo que salga por favor, necesito hablar con él mi papá también se fue con su novio, santísimo Dios, es que en esta casa muchacho a ninguno le gustan las mujeres como no señor, a mi mamá era una revolución de hormonas